Bienvenidos a una nueva entrevista de Arrándico Taube, hoy nos desplazamos al Instituto de Investigaciones Mariñas con la nueva directora, con Beatriz Navoa. Gracias por acogernos hasta aquí. Llevas más de 20 años en el IEM, ¿cómo te tomas este encargo de ser la directora del centro? Bueno, con ilusión, supongo. Hasta ahora, efectivamente, había dedicado mi carrera exclusivamente a la parte científica, a dirigir un grupo. Sí que tenía tareas de gestión previas, pero a nivel de Ministerio de Madrid, pero nunca me había interesado demasiado la gestión. Bueno, yo creo que ha llegado un poco la hora, y se afronta como otra faceta más de mi carrera. Te acompañan en la dirección Luis Tavodantelo y Lucía Sánchez Urilova. ¿Cómo vas a repartir el trabajo en estos años? Bueno, tenemos unas directrices que normalmente se hacen en el CSIC. Luis es el vicedirector de investigación, por lo tanto, llevará conmigo todos los aspectos científicos, de organización, aquellas cosas que faciliten la tarea de los científicos. Tened en cuenta que últimamente tenemos bastante carga burocrática, entonces intentaremos de alguna forma facilitar su trabajo, incrementar la interacción entre los grupos y también tener más visibilidad cara al exterior. Lucía es la vicedirectora técnica, por lo tanto, va a llevar conmigo lo que es la parte de los espacios, de los traslados, de la parte más técnica, por así decirlo, infraestructuras. Estamos, bueno, lo que me preguntaste, te iba a decir yo que estábamos en ahora en un momento bastante importante porque estamos ya con todo el traslado del instituto al ETEA, entonces de esa parte de espacios y cosas técnicas tenemos bastante. Precisamente por eso te iba a preguntar cuál es la prioridad en este mandato, imagino que será ese traslado, ¿no? Sí, es una de las prioridades, claro. O sea, estamos en un momento que aquí no tenemos espacio, hay investigadores que no tienen sitio físico para poder trabajar, entonces para nosotros es algo fundamental, el que podamos acometer este traslado y que tengamos un sitio digno para todos. ¿Y alguna otra prioridad en estos años de mandato? ¿Un asunto más prioritario? Bueno, más que este no, pero a un nivel un poco exterior. Este es que es importante. Bueno, yo creo que intentar que las cosas vayan bien aquí dentro y también visibilizar, como te decía antes, lo que hacemos nosotros hacia la sociedad. Ya no solamente se ha hecho muchísimo en los años anteriores sobre la importancia de que la sociedad cuente con una cultura científica, pero a mí me interesa dar un pasito más e intentar que llegue a la sociedad aquellas investigaciones que nosotros hacemos. Los científicos, si la investigación que hacemos es buena, si nuestra investigación es buena, se publica en revistas internacionales científicas. Bueno, pues que eso pueda llegar un poquito, aunque sea un poquito, a la sociedad, sino de forma que entiendan que se trata de una inversión, que tampoco es un lujo. Volviendo a la nueva sede, deberá estar lista la primera fase en 2026 para no perder esos fondos FEDER que han financiado. ¿Sois optimistas con estos plazos? Bueno, hay que serlo, pero bueno, trabajaremos muy rápido y muy duro para intentar que eso sea así. Vamos a verlo. ¿Ahora mismo en qué punto se encuentra? Ahora mismo estamos con el proyecto de derribo, estamos subsanando algunas deficiencias que había, pero ahora ya está todo listo, me imagino que estará a punto ya de iniciarse, ya lo que es esa parte. Bueno, esta sería solo la primera fase de la nueva sede, que van a ser varias, hasta 48 millones de euros que se invertirán. ¿Cómo afrontas este proceso? ¿Cómo aspiras que seas la nueva sede? ¿Qué es lo que crees que sea la nueva sede? ¿Qué es lo que crees que sea la nueva sede? Bueno, lo que queremos es que tengamos suficiente espacio para trabajar de una manera adecuada. Este edificio, por ejemplo, es un edificio antiguo, al que se le han ido poniendo parches. Trabajamos muy bien aquí, estamos muy contentos en Bouzas, pero realmente nos vemos limitados muchas veces en nuestra tarea científica precisamente por las limitaciones del propio edificio y del espacio. Entonces, lo que queremos es intentar cambiar eso con el nuevo edificio. La ETA, las instalaciones y el edificio que está proyectado, la verdad es que facilitarían mucho la vida en ese aspecto. Y sobre todo ya, si se pueden ir otros organismos, otras entidades que nos acompañen y poder hacer un buen núcleo de investigación marina, pues sería también porque la semilla la tenemos, es decir, hay investigadores excelentes tanto en nuestro instituto como en el IEO, que es también del CSIC ahora, y en la Universidad de Vigo. Por lo tanto, Vigo está volcada al mar y en investigación marina yo creo que somos excelentes. La Obigo plantea llevar ahí el CIM y la Facultad de Ciencias del Mar, ¿creéis que puede ser una buena sinergia tener esos tres edificios tan cerca? Yo creo que las sinergias hay que buscarlas. A veces en investigación, date cuenta que nosotros muchas veces trabajamos a nivel más internacional, más global, y a veces nos damos cuenta que tenemos más contactos con personas de Alemania, de Estados Unidos o de Japón, más que con gente de nuestra propia ciudad. Por lo tanto, las posibles sinergias que se puedan producir, estando juntos o buscando esas sinergias, aunque no estemos físicamente en el mismo sitio, hay que propiciarlas y hay que buscarlas, ¿no? Siempre. ¿Buscaréis activamente más colaboración con la Obigo en este mandato? Por supuesto. Bueno, actualmente, pasando un poco al tema de la investigación, ¿qué proyectos de relevancia están llevando a cabo desde el IEM? ¿Alguno, dos o tres que puedan venirte a la mente? Se está llevando desde el Instituto la coordinación del Plan de Ciencias Marinas, por ejemplo, en el que participan, y esto es ya un ejemplo de coordinación entre todas las entidades gallegas que se dedican a la investigación marina, que hay un montón de proyectos dentro del Instituto y en otras entidades gallegas, en las tres universidades, por supuesto, y se lleva la coordinación desde aquí. Entonces, se investigan distintos aspectos de la monitorización del medio marino, acuicultura, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que nuestro instituto es un instituto muy amplio, muy multidisciplinar, en el que se abordan investigaciones científicas, pero desde muy distintas perspectivas. Hay gente que tiene proyectos de zonografía, necesita barcos, necesita medir efectos, por ejemplo, del cambio climático, etcétera, etcétera. Hay grupos de investigación que se dedican a las pesquerías, estableciendo cupos, estableciendo cómo es la ecología de esas poblaciones que se pescan. Hay grupos que trabajan en acuicultura, hay grupos que trabajan en biotecnología, hay grupos que trabajan en tecnología de alimentos, es decir, todas las bondades de los alimentos de origen marino y que pueden repercutir hacia nosotros, hacia nuestra salud, es algo que se está llevando a cabo. Todos estos grupos tienen proyectos de este instituto y están todos en marcha. ¿Actualmente cuántos investigadores forman el IEM? El IEM pillas, yo creo que somos 42, me parece, investigadores en plantilla, científicos. Sí, sí, y ya se queda el edificio pequeño, ¿no?, para tantos investigadores. Hay ya investigadores en plantilla que no pueden venir a trabajar físicamente, ese es el problema, no tenemos hueco para ellos, imagínate ya para estudiantes o técnicos o personas que están haciendo a lo mejor un TFM o algo así. ¿Y cómo se está intentando subsanar estas deficiencias? Bueno, pues buscando distintas aproximaciones, distintas soluciones, intentando buscar sitio tanto dentro como fuera, de forma temporal, antes de irnos a la ETEA. Estamos abarcando distintas posibilidades. ¿Es difícil hacer investigación desde vivo, teniendo en cuenta que el CSIC es un órgano un poco centralizado? No, no, yo creo que no. Hombre, a veces te encuentras, pues te ves, estás alejado efectivamente de los órganos más de dirección, pero tampoco es demasiado problemático. La investigación que hacemos en Vigo es puntera a nivel internacional, entonces tampoco importa demasiado. No hay obstáculos en ese sentido, ¿no? Yo diría que no. Comentabas antes la labor de divulgar la ciencia de cara al público, ¿qué medidas que intentáis tomar en este sentido, de cara a este mandato? Intentar consolidar el grupo que tenemos de cultura científica, hay personas que han ganado la plaza, pero que se han ido a otros institutos, entonces ese es siempre nuestro problema, el intentar conseguir masa crítica suficiente para que se lleve a cabo esa tarea. Los investigadores, por supuesto, hacen lo que pueden y lo hacen muy bien muchos, o sea, tenemos divulgadores excelentes y gente que está con muchísimas ganas tanto de ir a los colegios como de escribir artículos de divulgación y tal, pero uno de los aspectos más importantes es consolidar ese equipo que se dedique prácticamente en exclusiva a intentar transmitir lo que nosotros hacemos a la sociedad. Bueno, ya para terminar, ¿de cara al futuro hay algún proyecto que interesaría llevar a cabo durante ese mandato? ¿Algún proyecto que se ha pensado para proyectar la actividad de cada futuro? Yo creo que ya tenemos, suficiente proyecto tenemos con lo que tenemos, sí, 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 sí. Vamos a intentar llevar esto a buen término y después ya intentamos seguir adelante. Este traslado permitirá escalar todavía más. Claro, es que es lo que te digo, o sea, si no tenemos espacio para los propios investigadores en plantilla, imagínate, pues eso limita el crecimiento, limita la petición de nuevos proyectos, limita la posibilidad de dirigir tesis doctorales, pues si no tienes donde sentar a los chicos, ¿qué vas a hacer? Entonces, eso es la primera etapa que tenemos que terminar antes de ya plantearnos asuntos ya un poquito más grandes. Bueno, pues mucha suerte con este traslado, muchas gracias por acogernos aquí, por hacer esta entrevista. Gracias, gracias a vosotros. Y nos vemos en la siguiente entrevista de Arnico TV.